Ellos están esgrimiendo pensamientos, el pensamiento de Gonzalo, que es totalmente antidemocrático y violentista. Nosotros quisiésemos que personas peruanos cerrados, que en algún momento cayeron la violencia, opten por la democracia. Pero este movimiento no está optando por la democracia, está utilizando la tribuna para ganar espacios, para reacomodar fuerzas y obviamente coyunturalmente para poder difundir su mensaje violentísimo.